La educación de poco más de 31 estudiantes de la escuela primaria Juan Suazua, turno vespertino, se verá interrumpida debido al cierre del plantel. El año pasado se hizo lo mismo, porque tiene que ser empezando el año. O sea, ya hicimos el gasto de útiles, de acomodo, de todo. Me quitaron primero y segundo, tuve que llevar a mis nietos a otra escuela, más lejos, más retirada, y cambiarme de aquí hasta la independencia, porque aquí ya no había lugares. A través de un escrito, la Secretaría de Educación dio a conocer el cierre definitivo de esta escuela, debido a un plan de unificación de turnos que se planificó desde años atrás. Sin embargo, la noticia tomó por sorpresa a los padres de familia, quienes decidieron manifestarse en el cruce de Juárez y Tapia, en el centro de Monterrey, para demostrar su descontento. Tenemos niños inscritos que tuvieron todas las vacaciones para notificar que se iba a cerrar. Los niños están en clases ahorita normales, esto es una arbitrariedad. Y ahorita la secretaría de golpe y porrazo nos dice, bueno, pues les vamos a dar todas las facilidades para que se vayan a otro lado, y eso no es justo. La mayor parte de los padres somos gente de escasos recursos que trabajamos aquí en el centro. El acuerdo que esta dependencia tenía era de llevar a cabo un cierre paulatino, es decir, que la escuela dejaría de dar servicios en este turno hasta que la última generación egresara en aproximadamente tres años. Incluso esta institución educativa ya carecía de alumnos de primero y segundo año. Pero ahora los padres de familia temen por la educación del resto de los estudiantes. No al cierre de la escuela, no al cierre de la escuela. Que nos permitan que nuestros niños sigan donde ya están encaminados, y que nos respeten lo del acuerdo del año pasado. El llamado es para la secretaria de Educación, Juana Aurora Cavazos, para que dé respuesta a esta problemática. Imágenes Carlos Baltier, Perla Parra, Azteca Noticias.